Llegó a Pereira el rebajón de impuestos. Aproveche y póngase al día. Nosotros le regalamos el 20% de descuento para que usted pague hasta el 31 de octubre solo el 80% de su deuda tributaria. Ah, y tampoco pague interés en ni sanciones. ¿Qué espera? No deje pasar esta oferta. Aproveche. Con el rebajón de impuestos, ayudamos todos. Aplica para deudas con vigencia de 2019 y anteriores. Pereira, Gobierno de la Ciudad. Capital del Eje.